Pues nada Mike, estás listo para construir las mejores trampas No, 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 no La torre noob versus la torre del fucking pro dios Pero como que, como que dios, noob, como que noob A ver, que te reviento, eh, chaval No, 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 luego te reventaré yo con mis trampas Vale Que me no mire Vale, 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 tenemos 10 minutos para construir las mejores trampas que podamos Podemos usar creativo, podemos usar goledit, podemos usar todo lo que nosotros queramos Vale, así que nada Mike, cuando tú quieras empezamos, eh Ya ha empezado, ya ha empezado Vale, 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 vale Antes de nada decir, gente, que podéis dejar un pedazo de like y suscribiros al canal si todavía no lo estáis Porque toda la gente... Porque toda la gente que ve este vídeo no está suscrita Bueno, toda no, en verdad Pero tenía que llorar un poquito No coño, si estoy suscrito Dicen que quien no llora no mama Mike Eso es verdad Pero bueno, tú lo que vas a hacer es llorar, pero porque te voy a poner más trampas Pero cuántas trampas me va a poner Cinco ¿Cinco solo? Ah, pues seis Vale Si es que me basta con una, no vas a poder pasar niña de la primera ¿Pero qué dicen? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver La verdad es de Dios Colocamos... Ah, vale, si coloco un ojito se rompen los cactus Esto es un asco No me gusta nada, Mike Ah Bueno, no pasa nada Vale, pues voy a colocar esto por aquí Mike, ¿cómo vas? ¿Tú estás haciendo ya tu primera trampa o la segunda? ¿Qué onda ya? Yo ya voy ganando ¿Tú ya...? ¿Cómo que ya vas ganando? Pero si aún no hemos hecho nada No te ha dado tiempo a hacer nada, es imposible Sí, 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 estoy ya en fase de la segunda trampa Vale, 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 vale Me lo creo, me lo voy a hacer como que me lo creo, ¿vale? Ah, es que no me crees Pues claro que no, Mike Si tú eres malísimo Te vas a arrepentir de todo lo que estás diciendo Sí, 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 ya lo veremos Oye, ¿puedo hacer un TNT run aquí? Bueno, como poder... Puede Por poder puedo, pero creo que lo voy a reventar todo con dinamita Yo creo que lo mejor va a ser que no A ver Entonces, escribimos aquí Barra give Riusplay Barrier Barrier Ahí estamos Vale, 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 vale Y ahora puedo hacer aquí Un pedazo de laberinto con bloques invisibles Me gusta, me gusta la idea Bueno, tampoco es tan increíble, ¿eh? Perdona, oye Mis bloques invisibles van a ser los mejores del mundo Pero es que ya sé que hay bloques invisibles Entonces los voy a ir buscando Y con mi olfato Los encontraré Y no caeré en tus trampas de pollo Vale, 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 vale ¡Que te ríes! Pues que no van a tener ni idea de hacerlo A ver, a ver Que esto de aquí, que esto de aquí Eso de aquí Y ahora ponemos esto Y ponemos esto Tres Ahí estamos, perfecto Y ahora voy a poner aquí Mi pedazo de escondite con barriers Ahora sí que sí Vas a pillar, vas a pillar, chaval Así que escondite con barriers, ¿eh? Sí, sí, no vas a saber pillarlo por ningún lado, chaval Cuanto menos sospechoso Ajá A ver Ponemos esto por aquí Y ahora Lo hagamos Ahí Y Ahí ¡Oh, me gusta, me gusta! Ahí Vale, vale, vale Y aquí Vale, y si hacemos así entonces Vale, perfecto, 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 perfecto Y ahora Esto por aquí Ah, 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 ah Ah, vale, 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 vale ¿Todo eso estás haciendo? Tengo una idea Suena muy tramposo, ¿eh? No, 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 no Para nada es tramposo, Mike Para nada es tramposo Tengo una idea Cada vez suena más tramposo Vale, 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 coloco esto por aquí Amigo No te vas a dar ni cuenta cuando coloque esto Creo que me estás subestimando A mí mis capacidades perrunas, ¿eh? Sí, sí, pues el olfato no te va a llegar para detectar esto, Mike Lo veremos Lo vamos a ver muy pronto Esta trampa me costó un montón hacerla Pero, mmm, bueno Seguro que Mike no puede descubrir cómo pasársela Porque es la mejor de todas Aseguró, aseguró todo lo que digo Ya verás Coloco esta aquí para que piense que puede saltar Y esta de aquí para que sea la real Y entonces se lo podrá pasar Pero después de caer muchas veces en mi trampa Ja, 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 ja Vale, listo, listo, listo Vale, voy a preguntarle un poquito cómo va Oye, Mike ¿Cómo van tus trampas? Mmm, tenido Mis trampas van Es que, es que mejor ni te lo digo porque te voy a desmotivar Y vas a querer abandonar el juego antes de empezar ¿Me puedo asomar un poquito? No, 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 no Oye, estoy viendo tu tag y estás todavía abajo del todo No, porque mira, puedo subir hasta aquí si quiero Ah, bueno, bueno, vale, vale Que te digo que puedes hacer, eh, por lo menos mínimo tienen que ser Tres plantas y máximo cinco, eh Pero entonces cómo meto seis trampas Si son cinco plantas ¿Y quién te ha dicho seis trampas? ¿Puedes poner cinco? No te he dicho nada yo Tú me dijiste seis trampas No, no, yo no te he dicho nada de eso Vale, pues ahora voy a hacerte un parkour, Mike Porque todos sabemos que tú eres muy bueno en el parkour, ¿verdad? Sí, porque soy el maldito pro dios super hacker ¿De qué? ¿De los parkours? De cualquier cosa que me pongas delante Tráeme, tráeme, tráeme cuál es la siguiente prueba La voy a ganar Sí, estás, es que estás muy seguro tú, eh, Mike Por supuesto Vale, vale, vale Ya veremos si con esta trampa que te estoy preparando Eres capaz de superarla Verás tú, verás tú Lo veremos A ver, a ver... Vale Entonces, él va a tirar por aquí pensando que es por aquí tan fácil y... ¡Pap! Para abajo Y yo voy a hacer un parkour secundario que no va a poder ver porque es invisible Y este parkour va a ser el bueno Va a ser el que va a poder hacer para que se lo pase Y es tan sencillo como venir por aquí Y venir por aquí Y venir por aquí Y venir por aquí Y venir por aquí Y... ¡Ay! Me he quedado pillado Me he quedado pillado ¿Cómo? ¿Tan sencillo? Sí, muy sencillo ¡Ah! No, tan sencillo no es porque no me lo puedo pasar ni yo, Mike Ahí y aquí y pum Vale, no podemos No podemos No podemos ¡Qué fácil es! ¡Qué fácil es, Mike! Te lo van a pasar súper fácil esto ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Sí, me lo voy a pasar súper fácil Muy, muy facilito Ya verás Eso espero, ¿eh? No, sin engaños, sin trampas, ¿eh? Sin trampas ni cartón Vale, vale, entonces sí Esta trampa era súper liosa Pero seguramente Mike no podía ver dónde estaba el truco del almendruco Que era encontrar los bloques invisibles para poder subir hacia arriba Espero que no lo encuentre muy rápido, si no perderé yo Vale, en esta trampa de aquí voy a utilizar la lava falsa Para que Mike piense que no puede nadar en ella Pero la única forma de pasarse esta trampa será nadando por el río de lava y subir hasta la cima de arriba del todo Veremos a ver si puede conseguir pasársela Así que ponemos por aquí un río de lava Ponemos otro río de lava por aquí Y otro río de lava por aquí Mike no va a saber pasárselo Es que estoy seguro que va a pensar que esto es lava de verdad Ponecito, Mike, en verdad me da pena Porque es que va a caer en todas las trampas como un niño pequeño Pocamos todo por aquí Todo, todo Y lo llenamos todo de lava Ahí estamos He pensado mejor Y creo que la lava del suelo sí debería de ser verdadera Para que él pensara que no se lo está pudiendo pasar Y después, pues, pues, pillarle con toda la trampa y decirle ¡Ja, Mike! ¡Eres el más noob! Vale, Mike, me desmuteo un momento para decirte una cosa ¿Qué quieres ahora? No vas a poderte pasar mis trampas por mucho que tú quieras Bueno, eso lo veremos Que yo soy el más trampucio de todos, ¿eh? Sí, pues ya veremos, a ver Oye, cuéntame un poquito qué tipo de trampa estás haciendo Explícame un poquito, ¿no? No te voy a decir, no te lo voy a decir No, ¿por qué no? Porque es un secreto de estado ¿Cómo va a ser un secreto de estado? Anda, dímelo, por favor Pues estoy haciendo unas trampas Que si no vas por el camino correcto Igualte que es un poquito al vacío ¿Qué? Porque no eres digno de estar ni en el suelo de mi montaña ¿En serio? En serioísimo Ojo, eh, macho Pues... Yo ya no quiero pasarme tus trampas, verás, tú Es que... A ver, te tengo que decir una cosa Soy muy malo pasándome trampas Y creo que me vas a pillar en algunas En una mínimo me pillas Vale, he tenido una idea increíble Creo que podemos hacer un TNT Run Un TNT Run aquí dentro Pero si coloco agua abajo Así no explotarán las dinamitas Voy a poner todo esto por aquí Para que él crea que esto es una trampa Pero realmente esto es solamente agua Para que no... Para que podamos poner el TNT Run aquí Y aquí voy a poner directamente una escalera Para que suba a la siguiente planta Y poder superar las trampas Vale, colocamos todo esto de arena Y ahora las placas de presión Aunque las placas de presión No sé si ponerlas ahora Ponerlas luego Que si no va a explotar todo esto Vale, en esta planta le voy a poner En esta planta le voy a poner En esta planta le voy a poner armas Para que pueda pelear Contra los monstruos Que van a ver en la última planta Y si consigue ganar a todos los monstruos Conseguirá la semilla que pod... Y si consigue ganar a todos los monstruos Podrá coger la semilla que hay en el cofre Lo tengo todo pensado Sí señor Pero le voy a poner las armas justas Y necesarias Para que tampoco sea tan fácil Oye Mai Que quedan solamente un minuto y medio No pasa nada Ya casi he terminado ¿Has terminado ya? Sí Vale, 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 vale Pues voy a correr yo también Para terminar la última trampa Una vez puesto el stand de armadura abajo Con la espada Hice una nueva planta Para poner a los zombies Y entonces los puse Y no me acordaba que los zombies se quemaban Si había luz Así que nada Maté los zombies Y puse un pequeño techo Para que los zombies pudieran sobrevivir Ay mi cabeza Una vez hecho el techo Ahora si que si Mira que bonito me ha quedado Vamos a poner los zombies aquí Para que Mike no pueda coger mis semillas Ahí están todos los zombies puestos Aunque yo creo que no va a poder con estos zombies Ni aunque vamos Ni aunque se peguen matándose aquí Tres horas y media Pero bueno Que se fastidie Mike He terminado Ah Yo también Te estaba esperando Vale pues Tiempo, tiempo, tiempo Bajamos abajo Pues voy para abajo Pum Yo ya estoy aquí Mike Me toca a mi Ponerme en game mode Survival Eh Espera pero yo no estoy listo Que si me has dicho que habias terminado Te menti Como que me mentiste Estar haciendo un Mike Estar haciendo un Mike Estar haciendo un Mike Me caen los detalles Los detalles Tienes razón Ahora si que si que estoy Ahora vale Listísimo Vale pues si estas listísimo Empezamos Le estas poniendo hasta orejar Mike Venga ya Que pasa Es que no puedo parar Vale ya 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 Venga Vente aquí Si Ya me he puesto en game mode survival Y voy a empezar con la tuya Así que voy a Ah empezamos con la mía Claro claro Pongo un cronometro antes de entrar Y eh Cuando termine A ver cuanto tiempo hago yo Y cuanto tiempo haces tu Te parece bien Jaja No vamos a llegar ni a tu torre Si cruzas por la mía Joder Tan dificil es Bueno pues venga Empiezo a cruzar Uy ya veo bloques invisibles aquí Madre mía Vale Empiezo a cruzar en 3 2 1 Y tiempo 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 Jajaja Hasta la próxima Que has hecho Tramposo Eso que era Era una trampa especial gravitatoria Eres un tramposo asqueroso Eso como lo has hecho Ah Trucos hackers Vale vale Creo que por aqui si que puedo ir Vale si Por aqui puedo ir Y tierra Se ha caido la escalera Vas a tener que picar un bloque Ah se ha caido la escalera Vale Y que pico este No Por ejemplo Se caita No No Como te has salvado Me he salvado Que pringado eres Por la tela esta araña Que pringado Mike A no ser Ya te mato yo No puedes Vale y ahora que tengo que hacer Que asqueroso Ahora como voy Pues se te ha caído la escalera Tienes que encontrar un camino Tengo que encontrar un cam... Un camino Como voy a encontrar un camino Ah Esta todo pensado Pero Mike Es muy Es muy dificil esto Ah Un momento He subido por aqui Habra una escalera invisible Puede ser Vale Si Por aqui No Por aqui no Que asco No Pero esto es muy dificil Mike Yo te lo he puesto mucho mas facil A ver en una pare Mike Esto por aqui no Pero A donde vas A ver Una pare yo que se Por aqui Por aqui Bueno Que suerte Lo has encontrado sin querer Esa estampa Vale, 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 vale Y ahora donde tengo que ir Hay que saltar Vale, asalto hacia arriba Vale, vale, vale Vale Lo he encontrado ¿Donde has llegado? Creo que lo... No he llegado a ningún lado todavía Espérate que aún no lo consigo ¡Lo he conseguido! Vale, vale ¡Muy bien! ¡Bien! Ya puedes seguir subiendo Vas avanzando, vas avanzando ¡No! ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! Mike Joder, que asco tío Vale Voy a volver a conseguirlo Voy a conseguirlo Que asco Me quiero hacer un spawn point arriba ¿Me dejas? No, no he vuelto a caer Mike, me puedo hacer un spawn point arriba Sí, Incos Te dejo hacer TP Vale, me voy a hacer TP a ti, ¿vale? A ver ¡Uy! ¡Pero! ¡Pero! ¡Que me coloque! ¡Te odio! ¿Ahora sí? Ahora, ahora, ahora Vale, a ver Entonces Yo subo por aquí Y este de aquí Este... No, no era... Ese era otro Estaba en otro ahora Vale, a ver Mike Es que no me acuerdo Pero shiftea Shiftea antes de... De saltar Ah, vale, 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 vale Y ahora ¿Por dónde tengo que ir? ¡Ah! Por ahí Busca camino Busca camino ¡Que no encuentro camino! Bueno A lo mejor Rius Sí Te voy a saltar aquí A lo mejor ¡Muy bien! ¡Cuidado! ¡No! 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 ¡Que tramposo! Vale, bueno, que me muero Vale, muy bien Esto no vale Esto no vale Esto no vale Esto no vale que lo mires ¿Eh? ¿Que no? No ¿Y ahora por dónde tengo que ir? Vale, ahora ¿Puedo saltar allí? Es que no voy a llegar No, a ver, a ver, a ver Mira, mira, mira lo que tienes a tu alrededor ¿Qué tengo a mi alrededor? Tengo un motor allí Y tengo... ¡Ah! Tengo un arco ¡Ah! Hay un arco Hay un arco Vale, tengo que coger ese arco Pero si que me de las flechas Vale, ah De hecho las flechas las necesitas ¡No! ¿A dónde vas? ¡Pues si te has quedado tú solo! Soy un paquete Soy un paquete A ver, me te peo Vale, vale Te peo aquí abajo Vale, a ver, a ver A ver A ver que se cae otra vez ¡Ay! Ahí estamos, vale, perfecto Vale Y ahora tengo que disparar ¡Ahí! ¡Muy bien! Se ha abierto algo Se ha abierto algo ¡Ah! ¡Se ha abierto aquí algo! O sea, yo que tú pillaría más flechas, eh Que igual tienes poquitas ¡Sí! ¡Ah! Pero si tienes una... A ver, tienes... ¡Ah! En verdad tenía uno debajo Tenía uno debajo ¡Soy tonto! ¡Soy tonto! ¡Ah! Vale, vale, ya está Agarro flechas Tengo muchas flechas Vale Vale Madre mía ¡Qué paquete soy! Vale, por aquí Aquí tienes que hacer el super parkour de la redstone Ten cuidado, no te caigas Esto es muy fácil Vale, a ver Aquí voy a tener cuidado A ver A ver A ver Ahora te voy a chupar ¡Eh! ¡Qué asco! ¡Ah! Vale, vale ¿Por aquí? ¡Por aquí, por aquí, por aquí! Vale, he encontrado el camino He encontrado el camino Vale, tiramos por aquí Sí, voy shifteando No voy a hacer que haya un bloque invisible Como este ¡Eh! ¡Qué! ¡Tramposo! O como este Eso es trampa Están modificando el mapa Vale, subimos por aquí arriba ¡Oh Dios! Aquí hay un montón de lava ¡Bienvenido a El laberinto de lava! Vale, voy a seguir shifteando por aquí Madre mía, me voy a quemar un montón Vale, a ver ¿Y ahora por dónde? Izquierda o derecha Izquierda Siempre a la izquierda Siempre a la izquierda Esa es buena, ¿eh? Pues la izquierda no era No era buena, no es buena Por aquí a la derecha Aquí A la derecha Y ahora a la izquierda otra vez ¡Ah! Me quemo Siempre a la derecha Vale, si es por aquí Es por aquí Es por aquí Nooo Es un callejón sin salida Nooo ¿Qué? ¿Qué? ¡Eh! Lo encontré otra vez sin querer Le he encontrado otra vez sin querer ¡Eh! ¡Manu! ¿Qué ha pasado? ¡Mala lentitud! ¡Ah! ¡Bienvenido al laberinto de lava en la superficie súper lento! Vale, esto es facilísimo Esto es muy fácil, Mike ¿Quieres hacer el salto bien? ¡No! ¡No! No lo hiciste bien ¡No! ¡Oh! Me te peo Vale Vale A ver Tengo que hacer el salto El salto lento El salto lento Madre mía ¿Cómo se hace un salto lento? ¡Eh! ¡Ahí! ¡Ahí lo tiene! Vale, vale Y ahora es por aquí Y tengo que saltar Esto nunca se me ha dado bien hacerlo ¡Ah! Pues vamos a saltar Si con que te pongas ahí ya subes Ah, vale, se sube por aquí Te has dejado una cosa Mira, aquí abajo había algo que te puede interesar, eh ¿Qué hay? Aquí, aquí, aquí ¡Ah, aquí! ¡Eh! ¡Leche! Vale, leche, leche, leche Vale, baja, baja Como no se te queme A ver... La agarro la leche Y me la... Si la pongo en el inventario mejor Y me la bebo Ahora ten cuidado si hay que ir ahí no te vas a quemar ¡Qué bien! Y... ahí No queremos pollo asado ¡Bien! ¡Perfecto! ¿Y ahora qué tengo que hacer? ¡Eh! ¡Vale! ¡Está lleno de botones! ¡Está lleno de botones! ¡Hay que darle a los botones! ¡Uy sí! ¡Puede ser! ¡Hay que darle a los botones, Mike! ¡No ha pasado nada, eh! ¡No pasa nada! A ver, ¿y si te disparo a ti? ¡No a ti no! ¡Ah! ¡A mí no! Tienes que encontrar el correcto O a lo mejor tienes que darles a todos ¿A todos a la vez? ¡Puede ser! ¡Qué locura! Se te ha ido la pinza, eh! ¡Ahí! 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 No has cambiado el bloque de comandos Aquí no había, ¿no? ¿El qué? Igualmente es... Coge la flecha, coge la flecha Era este de aquí, era este de aquí Ese de aquí A ver Coge la flecha, por favor Ahí R-Splía secas, ¿no? Sí ¿Ya? Vale A ver, le doy a este de aquí Y a este de aquí ¡Eh! ¡Eh! ¡Estoy volando! ¡Estoy volando! ¡Estoy volando! ¡Estoy volando! ¡Es un pollo volador! ¡Ah! ¡Tengo que subirme aquí arriba! ¡Tengo que subirme aquí arriba! ¡Uy! ¡Buena! Menos mal ¿Y ahora qué pasa con esto? ¡Uy! Vale Ten cuidado, no te des con el techo ¿Y esto qué? ¡Ustras, chaval! ¿Esto qué hace? ¡Ah, vale! ¡Eso son ventiladores! Así que si salto encima del ventilador Podré subir ahí arriba ¡Espero! ¡Espero que sí! ¡Noooo! ¡No llegaste! ¡Me caigo a la lava! ¡Cuá, cuá, cuá, cuá! ¡No! ¡Me tepeo, Mike! ¡Me tepeo! ¿A dónde te tepeas? ¿Abajo o arriba? Abajo, abajo, abajo ¿Te acuerdas cuál era el botón? Sí, me acuerdo, claro que me acuerdo Me estoy quemando Y le doy aquí Subimos para arriba Vamos para arriba ¿Eso es que tiene memoria? Claro que tengo memoria Hombre, soy un pollo, no un pez Subo para arriba Subo para arriba Y... Uy, que no he llegado Uy, que no he llegado Se ha llegado Vale, me tengo que poner en el filillo Me tengo que poner en el filillo Y... ¡Eh! ¡Sí! ¡Lo he conseguido! Vale, lo he conseguido Lo he conseguido y... ¡Llego! ¡Sí! ¡Llegué! 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 ¡No! ¡Mai, te odio! Es imposible alcanzar la cima de mi torre Vale, Mike, yo esto lo voy a dar como una victoria Anda ya tramposo Bueno... Lo voy... Sí, claro Lo voy a dar como una victoria Porque he llegado, eh Así que para el tiempo justamente en el momento en el que he pisado el bloque invisible ese ¿Estás preparado? ¿Estás preparado para la mía? Hombre, que si estoy preparado ¡Empiezo ya! ¡Empiezo ya! ¡Ventirón! Espera, espera, espera Vale, vale, pues me he puesto en modo espectador para poder verte ¿Dónde estás? Estoy detrás tuya, pero no pasa nada ¡Te veo! ¡Ah! ¡Así que puedes empezar con mi pedazo de torre! ¡Uy! ¡Uy! ¿Ahora qué? ¿Qué? ¿Qué laberinto tan peligroso, no? ¿De cactus? ¿Qué? ¡No se vale romper bloques! ¡Ah! Vale, vale, vale Bueno... ¡Ay! ¡Qué laberinto tan peligroso de agua, no? ¿Qué tengo que llegar ahí? ¡Sí! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ahora qué, pringao! ¿Ahora qué? ¡Que es agua falsa! ¡Ah! ¡Esto es muy peligroso! ¡Ah, claro! Estos saltos son difíciles, eh A ver, a ver... ¡Ey! ¡Aquí hay un bloque invisible! ¡Aquí hay algo! ¡Que pringado! ¡No puedes! ¡Es todo mentira! A ver, tengo que ir... ¡No puede ser! ¿Tengo que ir por aquí? Eh, no lo sé, ¿tú sabrás? ¡Ay! ¡Ay! ¡Eh! ¡Ha encontrado un bloque invisible de ahí! ¡Qué tramposo! ¡Qué tramposo! ¡Qué tramposo! ¡Se como piensan los polludos! ¡Ey! ¿Por qué me he quemado? No sé, porque has pillado el agua falsa, a lo mejor Ah, puede ser, me habrá goteado en la cabeza Vale, aquí hacemos un parkour sencillito ¡Vale! ¡No! ¡Andaaa! ¡Frigadete! Hay bloques invisibles Sí, sí, a ver cómo llegan, a ver cómo llegas A ver, a ver, con cuidado O sea, que esto es falso Y no puedo ir por aquí ¡Uy! No, no Pero es que hay algo, eh Aquí estoy chocando contra algo ¡Pero que no lo encuentres! ¡Qué pesado eres! ¡No te lo pases! ¡Eh! 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 ¡Ah! Esto te va a costar, esto te va a costar, no sé ¡Eh! ¿Dónde está? ¿Dónde está el camino? ¡Ah! O sea, no sé que hay bloques invisibles de estos ¡No, no! Tienes que buscar el parkour, el parkour de bloques invisibles ¿El parkour de bloques invisibles? Pues voy a estar aquí media vida ¡Ah! Pues como tú me has... Detectando bloques Como tú me has tenido a mí Detectando... Detectando bloques No detecto... ¡Eh! ¡Aquí he detectado! ¡Aquí! ¡Uy! ¡Y aquí también detecto! ¡Eh! Detectando, detectando ¡Eh! 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 ¡Y aquí! ¡Eh! ¡Aquí hay un montón de bloques invisibles detectados! ¡Pero qué asco! ¡Y aquí también! Mira, si es que las partículas de la lava se están quedando aquí ¡Qué asco! ¿En serio? ¡Sí! ¡Qué suerte! ¡Entonces aquí hay lava! ¡Oh! ¡Un laberinto de lava! Esta no se lava... Lava falsa ¡Ay! ¡Es de verdad! Es de verdad la lava pringao! ¡Eh! Aquí hay un bloque invisible que no me deja pasar ¡No puedes pasar! ¡Ahora tendrás que encontrar la manera de subir! ¡Otra vez! ¡Yo te recomiendo que vayas al principio! ¿Al principio? ¡Ah! ¡Aquí! ¡No! ¡A ti no te veo! ¡Pero ahí veo algo! ¡Mmm! ¡A lo mejor es por ahí! ¡O a lo mejor no! ¡Mmm! ¡Pues al principio, eh! ¡Sí! ¡Sí! ¡Tú mira toda la... ¡Mira toda la habitación! ¡A ver qué hay! ¡Eh! ¡Que te quema el Mike! ¡Otra! Yo he notado algo y es que antes no me he quemado. O sea, me ha hecho daño pero no me he quemado. ¡Ay! ¡Sí! 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 ¡Ahí no encuentres todas mis salidas! ¡Es que estoy súper atento a todo! Me intentas engañar pero no puedes conmigo. Y llegamos al agua. Este es agua de verdad. Vale, y seguimos subiendo. ¡Hala, hala, hala! ¡Pero hay un montón de TNT! ¡Ah! ¡A ver si puedes pasar mi super TNT run! ¡Ay! ¡Ah! ¡Que pringao! ¡Que pringao! ¡Se cae! ¡Uy! ¡Casi! 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 ¡Claro que se rompe! ¡Tienes que llegar de una! Vale, vale, vale. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hala, hala, 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 hala! ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Eso es trampa! ¡Me merezco un TP arriba! ¡Ay, Mike! ¡A ver cómo sube! ¡Me tienes que hacer TP! ¡Espera, espera! ¡Que encuentro aquí una espada! ¡Oh! ¡Y unas botas! ¡Y un casco! ¡Y una pechera! ¡A ver si uno es un pantalón! ¡Vale! ¡Pues cogelo todo! ¡Cógelo todo ahí en el agua! ¡Vale! ¡Si lo encuentro no lo voy a dejar tirado! ¡Súbeme! ¡Te hago TP! ¡Hazte TP! ¡Uy, perdón! ¡Uno a uno a uno! ¡Hazte TP ahora! A ver... TP... Porro... ¡Pollo! ¡Ahí está! ¡Ahí está de la escalera! ¡Y ahora tienes que subir! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué es esto? ¡Es una trampa! ¡Está lleno de zombies salvados! ¡Está lleno de zombies! ¡A ver si puedes matar a todos los pringados! ¡No, no, no, no! ¡La técnica de dar las vueltas! ¡Es legendaria! ¡La legendaria técnica de dar vueltas! ¡No puedes pasártelo! ¡No puede ser! ¡No! ¡Me queda muy poquita vida! ¡Me queda muy poquita vida! ¡Sponsor comida! ¡Sponsor comida! ¡Ni que esto fuera los juegos del hambre! ¡Sponsor comida! ¡Que lo va a conseguir! ¡Que lo va a conseguir! ¡Es la legendaria técnica de dar vueltas! ¡Me quedan dos corazones, eh! ¡Para ganar! ¡Para ganar! ¡Para ganar! ¡Me lo gana! ¡Me lo consigue! ¡Me lo consigue tres zombies! ¡Ah! ¡Ah! ¡Un toque más y me matan! ¡Lo ha conseguido! ¡A medio corazón! ¡Soy un genio! ¡Soy un genio! ¡Siii! ¡Que asco, tío! ¡Semillas! ¡Que asco! ¡He hecho todo esto para conseguir semillas! ¡Hombre! ¡Lo más rico del mundo! ¡Dame la que me la como! Bueno, choca esos cinco. ¡Au! HA 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 HA!